nivel nacional. Quiero agradecer a todas y a todos los que participaron en el proceso electoral en el Estado de México. A todas y todos los que estuvieron presentes, trabajando, caminando, tocando puertas, convenciendo, haciendo propuestas para poder obtener este gran triunfo en el Estado de México. Las mujeres fueron pieza fundamental para lograr este triunfo y quiero... ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Trabajamos fuerte y con todo para lograr el triunfo en el Estado de México. Nos tocará trabajar ahora fuerte y con todo para lograr el triunfo en el 2018. El triunfo que celebró el Estado de México es un triunfo de los mexiquenses y es un triunfo del PRIismo nacional. Y por eso el día de hoy vengo con todo el agradecimiento y el orgullo como PRIista agradecerle a mi partido y a compartir con ustedes la constancia de mayoría que el día de ayer recibimos por parte del Instituto Electoral del Estado de México. Este es un triunfo del Estado de México y es un triunfo de todos los PRIistas del país. Muchísimas gracias y bienvenidos al Estado de México.